Señor en esta hora, Primera de Reyes, Primera de Reyes capítulo 19 verso 19 Leeremos la palabra del Señor a mi amigo pianista Dios lo bendiga que bueno verte mi estimadísimo Primera de Reyes capítulo 19 verso 19 cuando usted lo encuentre Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La letra dice partiendo el de allí halló a quien a Eliseo hijo de Zafat Que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él Echó él su manto, entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías Y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré Y él le dijo ve vuelve que te he hecho yo y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue atrás Elías y le servía Usted tal vez se pregunta de quien estará hablando aquí Quien fue ese que mató los bueyes Quien fue ese Ahí está hablando del llamamiento del profeta Eliseo Quiero titular a este mensaje libérate del pasado ¿Cómo se llama el tema? Quiero comenzar diciendo lo siguiente queridos Que difícil juventud linda es soltar el pasado para estar bien en el presente En muchas ocasiones nuestro pasado se convierte en una enorme cadena Que nos impide en el presente avanzar hacia el futuro Déjeme decirle que Dios había determinado llevarse al profeta Elías Todos conocemos la historia verdad Que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y todo eso Déjeme decirle que Dios había tomado la decisión De levantar a Elías, de llevárselo Pero antes de que Elías se fuera Elías tenía que buscar a la persona que lo iba a suplantar O sea la persona que iba a tomar el cargo de profeta Es por eso que Dios le dice a Elías Anda y ve a ungir a Eliseo Como profeta, como siervo del Señor Y déjeme decirle algo Lo que más me llama la atención es lo que Eliseo hizo Cuando escuchó que Dios lo había tomado en cuenta para el ministerio Que hizo Eliseo, la Biblia dice y lo acabamos de leer Que cuando Elías tiró el manto sobre Eliseo Y lo ungió como profeta Lo primero que hizo Eliseo fue matar los bueyes Quemar los bueyes o cocinarlo con el arado ¿Qué significa eso? Usted dice No había leído eso Que el profeta mató dos bueyes Y los cocinó con el arado Luego le dio de comer al pueblo Y después siguió a Elías Usted dice ¿Qué significa quemar los bueyes? ¿Qué significa tomar el arado Y hacerlo leña y quemarlo? Significa algo muy sencillo para usted y para mí Usted no puede avanzar hacia lo que Dios tiene Sin antes no quema el pasado Muchísimas personas en el tiempo presente Están ligados al pasado Y no pueden continuar porque hay algo que los atormenta Hay algo que los liga a su pasado Y sabe algo Cuando Cristo anduvo sobre esta tierra Se encontró a un hombre llamado Nicodemo Y en el libro de San Juan capítulo 3 verso 3 El Señor le dice a Nicodemo De cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿Qué significa nacer de nuevo? Matar tu pasado ¿Qué significa nacer de nuevo? Renunciar a todas esas cosas Que aún te atan al pasado ¿Cuántos de los que están aquí? Queridos hermanos Siguen atados al pasado Mi ex dice No es tu ex Es aquel Testimonio de como Dios te libró Del lazo del cazador y la peste destructora Hay unas que dicen Mi ex Mi expareja O sea que todavía es tuya Mi ex marido Mi ex Y esa palabra A veces no nos deja continuar para el futuro Esa palabra Mi ex Hay personas que cuando le mencionan Un nombre Un Julio Un Alberto Un Bayron Hay gente que dice No me menciones ese nombre Que cuando escucho ese nombre Las tripas se me retuercen Y mi corazón me hace Ay que me enojo Cuando escucho ese nombre ¿Qué significa eso? No has quemado tu pasado Se fue tu ex Pero te sigue doliendo el guanimá Se fue tu ex Esposa Tu ex Esposo Tu ex Marido Tu ex Mujer Tu ex Novio Tu ex Novia Pero hay una gran cadena Que se llama Falta de perdón Que cuando escuchas el nombre de esa persona Las tripas se te retuercen ¿Por qué? No has quemado tu pasado ¿Y sabía usted que hay gente que está amarrada al pasado? Dios o Jesús le dice a Nicodemo Si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios Porque nacer de nuevo querido hermano Significa renunciar a tu antigua vida Nacer de nuevo Que hizo daño hace cuatro años Es que fíjate que aquella me traicionó hace cinco años Y hay gente que no puede vivir su presente Por tener una enorme cadena Que los amarra a su pasado Hagamos como Eliseo Quememos los güeyes Hagamos como Eliseo Quememos el arado No volvamos a ese lugar Porque hay gente que no ha quemado los güeyes Por si acaso sale algo mal Y regresa a arar Hay gente que no ha quemado el arado Por si algo sale mal Regresan Y cuanta gente vive esclava del pasado Vienen, se regresan Se vuelven a ir Se vuelven a regresar Y siempre están en su pasado ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Las cosas viejas ¿Qué? Pasaron Ya deje ir ese muchacho Que la traicionó Déjelo Él ya es feliz con otra persona Y usted todavía llorando aquí Deje ir a esa novia ingrata Que no lo valoró Usted sigue llorándolo aquí Sin la necesidad O la posibilidad de ser feliz Y ella está con otro muchacho Más bonito que usted Y usted llorando todos los días Por esa ingrata Avance Entierre ya La que se fue, se fue Vendrán otras oportunidades Tú no puedes disfrutar tu presente Si sigues casado con tu pasado El Señor te dice Ya te perdoné Sigue, avanza La Biblia dice El que encubre su pecado No prospera Pero el que lo confiesa Alcanza misericordia Desde el día que tú Te arrepentiste de tu pecado Desde el día que tú decidiste Hacer las cosas bien Desde el día que alguien Te abandonó Desde el día que alguien Te traicionó Es una gran oportunidad Para vivir tu presente Y hacer las cosas bien Vive tu presente Disfruta Porque la vida es Una nada más ¿Sabe lo que decía El apóstol Pablo En Filipenses 3.13? Escuche lo que dijo Pablo Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo a la meta El premio del supremo llamamiento Aquí dice algo Olvidando ciertamente Lo que queda Atrás Prosigo a la meta ¿Qué nos queda? ¿Volver atrás? No se puede Y si no podemos volver Al día de ayer ¿Qué día fue ayer? Lunes, ¿verdad? Si no podemos volver Al día de ayer lunes Mejor sigamos Para el miércoles Si no podemos regresar Al día de ayer lunes Y hacer las cosas bien ¿Por qué no cambiamos Hoy martes Y disfrutamos mejor El miércoles? No podemos volver Ayer señorita Ay es que me traicionaron Y ya pasó Es que me dejaron Por otra Y ya pasó Es que me dejaron Por otro muchacho Y ya pasó No puedes vivir En el domingo Porque el domingo Ya quedó atrás Eso es lo que decía Pablo Pablo dice Olvidándome lo que queda atrás ¿Qué quedó atrás? Tu ex Sea tu ex esposa Tu ex marido Tu ex novia Tu ex amigo Tu ex pasado Tu ex pecado Tu ex mala vida Ya quedó atrás ¿Por qué vives en el pasado? Y cada vez que recordamos El pasado Nos duele el guanima Ay es que no puedo Seguir adelante ¿Cuántas señoritas De 14 años A mí me han dicho Hermano Bayron Yo nunca me voy a casar Yo digo ¿Por qué mamita? Ahorita estás niña Pues tienes que estudiar Prepararte Pero ¿Por qué no quieres casarte? Es que ya no creo En el amor ¿Por qué? Es que mire Andaba con un hermanito De la iglesia Me gustaba mucho Yo le gustaba Él me gustaba Y nos hacíamos así En los cultos De repente Subí una foto Con una muchachita Ahí en el Facebook Ya no creo En el amor Todos son iguales Dice 14 años Ya soltimos el pasado Vivamos bien La vida es una Hay que vivirla Yo no puedo regresar Al 2006 Cuando me equivoqué No puedo regresar Al 2010 Cuando fracasé ¿Qué me queda? Vivir con eso Superar mi pasado Caminar en el presente Disfrutar el mañana Perdonarme a mí mismo Perdonar mi pasado Perdonar a los que me ofendieron Porque si yo no perdono Mi pasado Nunca voy a poder cortar Con esa cadena De culpabilidad Que después de 15 años Me sigue amarrando A mi pasado El pasado quedó atrás Cristo lo perdonó Somos nueva criatura En Cristo Punto Disfrute Avance Crezca Viva Eso nos queda Ya no podemos Volver al día de ayer Ya no Los que nos maltrataron Ya no se puede volver Al pasado Los que nos traicionaron Los que nos ofendieron Por eso Pablo dice Olvido lo que queda atrás Me extiendo lo que está adelante Punto número 2 Voy rápido Porque ya me quedan 16 minutos nada más Que bárbaro A las 12 vamos a terminar Me dijeron Así que estoy tratando La manera de Llenar todo lo que tengo Que hacer acá Punto número 2 No permitas que las personas Usen tu pasado Para menospreciarte Para hacerte sentir mal Recuerda que fuiste perdonado Primera de San Juan Capítulo 2 Verso 12 Dice Os escribo a vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Han sido perdonados Por su nombre Y yo quiero que Chitanpeca Chalán Ali y Alá Quiero que escuche esto Jesucristo te perdonó Pero la gente no ¿Usted me entiende eso? Porque yo sé que usted Lo ha pasado Usted le pide perdón A Jesús hoy Y tu nombre es escrito En el libro de la vida Pero para la gente De afuera Vas a seguir siendo El mismo pecador El mismo fracasado El mismo que traicionaron O que traicionó El mismo De siempre Y yo tengo que decirte Que tienes que aprender A vivir Con el perdón De Dios Y con la desaprobación De la gente Escuchen lo que dice Les escribo a ustedes Hijitos Porque sus pecados Ya han sido perdonados La gente le prestará La lengua al diablo Para condenarte Para juzgarte Para ponerte en mal Eso no lo podemos cambiar No se puede cambiar En el cielo Dios te perdona Pero en la tierra La gente sigue hablando Mal de usted En el cielo Dios perdona Pero en la tierra La gente va a seguir diciendo Sabía que aquella Traicionó al esposo Sabía que aquel Dejó a su mujer Por otra Sabías que aquel Es así, 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 así Así, así Sabía que aquel Dios te perdonó Pero la gente Le seguirá prestando La lengua al diablo Para estorbarte Para desviarte De tu propósito Para robarte la paz Para robarte la vida Hay gente Que ya no quiere vivir Y está muerta en vida Porque desean Irse de esta tierra Hay gente Que desea Tirarse de un puente Hay gente Que desea Queridos hermanos Tomarse una pastilla Para curar frijol Hay gente Que desea Exterminarse ¿Por qué? Porque ya perdieron El sentido De la existencia Y se les olvidó Que sus pecados Ya fueron perdonados Ya no eres Lo que la gente dice Querida, querido Eres lo que Dios dice Y que hermoso es Cuando nosotros Dejamos de escuchar Lo que la gente dice Y comenzamos a escuchar Lo que Dios dice Usted que ha salido Del alcoholismo Que dice la gente Aquel era un gran borracho Sigue hablando mal De usted la gente Usted que salió Del pecado La gente sigue Diciendo lo mismo Pero la pregunta es Que dice Dios De nosotros Escucha esto Ya no eres Lo que la gente Dice que sos Eres lo que Dios Dice que eres Hermano Bayron Y que dice Dios Que soy Primera de Pedro Dos nueve dice Mas vosotros Soy linaje escogido Ay que bárbaro Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Cuando la gente De allá afuera Quiera menospreciarte Mírate en el espejo Y repítelo Soy real sacerdocio Soy nación santa Soy pueblo adquirido Por Dios Porque la gente Va a seguir hablando Mal de ti A mi me encantaría Que la gente Hablara bien de mi Pero incluso De mi no hablan bien Y eso que supongo Que predico La palabra Esa la doctrina Hay gente Que va a hablar Mal de usted Y siempre Lo van a hacer Hermano Bayron Y es que ya No quiero seguir Porque la gente Habla mal de mi Consuelese Con lo que dice La palabra Usted es real sacerdocio Señorita joven Que fallaste ayer Todos hemos fallado Bayron tiene un pasado Minor tiene un pasado Todos tenemos un pasado Todos No estamos aquí Porque seamos Los más santos De la iglesia No estamos aquí Porque se merece Estar ahí Porque es perfecto No mi hermano Todos tenemos Un pasado Pero tenemos Que aprender A vivir con ese pasado No para avergonzarnos Sino como parte Del testimonio De las cosas grandes Que Dios Ha hecho En nuestra vida A mi no me avergüenza Mi pasado Cuando hay gente Que me pregunta A vos Bayron Y es cierto Que así, así, así Yo le digo Es cierto Es cierto ¿Por qué? Porque no me avergüenzo De lo que Dios Ha hecho en mi vida Estamos aquí No por buenos Sino por la misericordia De Dios Que toma Lo que no sirve Lo levanta Lo usa Lo unja Lo perdona Y eso ha hecho Dios como usted Ya no viva Una vida de culpabilidad Señorita Perdónese Si ya Jesús Te perdonó ¿Por qué tú No te perdonas? Es que yo Me equivoqué ¿Y? Es que yo Le fallé a Dios ¿Y? Arrepiéntete Apártate del pecado Y sigue avanzando Los planes de Dios Para contigo No han cambiado Porque Dios No se equivoca Él al que llama Es porque Él sabe Que vas a dar La talla Dios no se equivoca No te tiene aquí Por una casualidad Te tiene aquí Con un Propósito Déjame decirte Que la gracia De Dios Sobre tu vida Va a despertar Envidia La gracia De Dios Sobre tu vida Va a despertar La envidia De mucha gente Porque hay personas Que dicen Pero si yo Conozco a aquel No debería De estar predicando Yo conozco a aquel No debería ser diácono Yo conozco a aquella No debería ser solista Hizo esto y esto Y esto y esto Yo conozco a aquel No debería de ser músico Porque así, 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 así Su vida es así, así, así Pero déjeme decirle Que la gente No conoce el corazón Dios Si lo conoce La gente No sabe Que tu te arrepentiste Y te apartaste De tu pecado Pero Dios Si sabe La gente No sabe Que tu eres Nueva criatura En Cristo Pero Dios Si lo sabe Y ese es el Gran misterio Del perdón de Dios Que pudimos pecar Y hacer cosas Terribles Pero si confesamos Nuestros pecados Dice la palabra Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De todo pecado Ja, que lindo Yo me conformo Con eso Usted no es remesa Para caerle bien A todo el mundo Preguntarle a la parte tuya Sos remesa Decime No sos remesa Dígame Porque cuando te mandan Una remesa A Estados Unidos Brincamos en una pata Si o no Si Mami Te mandé 200 dólares Ay 200 dólares Apunta el código Ahí va buscando El lapicero Pero usted no es remesa La remesa Le cae bien A todo mundo Pero nosotros no Hay gente Que te va a odiar Por tu manera De vestirte Nada más Hay gente Que te va a odiar Porque cargas Bonitos zapatos Hay gente Que te va a odiar Por tu bonita casa Hay gente Que te va a odiar Por tu bonita familia Hay gente Que te va a odiar Por tu negocio Hay gente Que te va a odiar Por tu talento Escucha bien esto Los hermanos de José Lo aborrecieron Por sus sueños Los hermanos de David Lo menospreciaron Cuando llegó El profeta Samuel A ungir al próximo Rey de Israel Ni siquiera Llamaron a David Hermano ¿Dónde estaba David? En el corral Con las ovejas Y el profeta dice Ey Estos son todos tus hijos No señor Hay un pato Que está por ahí En el corral Pero a él Ni lo tomamos en cuenta Está güiro Está chiquitillo Dice el profeta Llámenlo Llámenlo a él A David lo menospreciaron A Jesús Lo menospreciaron No es ese El hijo del carpintero José Que me hizo una mesa Pues No es ese El hijo de María Pues la que vende Los huevitos De gallina criolla Y de donde Hace milagro Ese tal Jesús Ese no hace milagro El hijo del carpintero Y de la amarilla Oh Y la Biblia dice Que Jesús No hizo muchos milagros Ahí A causa de que De la incredulidad Porque Él que era El Cristo de la gloria La gente Lo desechó Tampoco van a creer En tu arrepentimiento Tampoco van a creer En tu ministerio Pero es mejor Que la gente No crea en ti ¿Sabes por qué? Porque un día Dios te levantará Un día Dios Te bendecirá Un día Dios Te usará Un día tu nombre Saldrá por ahí Y Dios Engrandecerá Tu ministerio Un día Dios Se acordará De tu arrepentimiento De tu fidelidad Y Él va a hacer De ti Un enorme testimonio Para quienes No creen En lo que Dios Te ha dado Aleluya Ese es el Cristo Que yo conozco Un Cristo Que te cambia la vida ¿Sabes lo que dice Primera de Corintios Uno veintisiete Y veintiocho Hermano Bayron Pero es que yo Yo soy malo Yo era peor Que usted hermano Y mire donde estoy Bien guapo Bien elegante Con mi moco De gorila Bien presentable Escuchen lo que dice Primera de Corintios Uno veintisiete Y veintiocho Lo voy a parafrasear Porque es un poquito Largo los versículos Lo insensato Lo vil Lo menospreciado Y lo débil Escogió Dios Hermano Bayron Si usted me hubiera Conocido a mí Como era yo antes Si usted me hubiera Conocido a mí Se asusta hermano Si usted hubiera Conocido a la persona Que está a la par suya Antes se asustaría Porque hay testimonios Que no contamos De lo que Dios Ha hecho Muchos de los que están Aquí en el alcoholismo Muchos de los que están Aquí en las drogas En la pornografía En la fornicación En el alulterio En los pleitos En las concupiscencias De la vida Pero mirate Donde estás Perdonado Justificado Tomado en cuenta Por un Dios santo Y la gente Va a seguir hablando Mal de ti querido Te lo tengo que advertir Y tienes que aprender A vivir con la mala Lengua de la gente Hay que aprender A vivir con la gente Que te ama Y hay que aprender A vivir con la gente Que te odia ¿Por qué Bayron? Porque la gente Que te odia Seguirá ahí Los hermanos Que te aburrecen Seguirán hablando Mal de ti Cuando tengan La oportunidad De hacerlo Tus enemigos Seguirán Envidiándote Señorita joven Las ofertas Del mundo Seguirán llegando A tu vida Para pecar Los deseos De la carne Seguirán ahí En tu carne Llamándote Para fallarle A Dios Pero yo te digo Sigue Avanza No te quedes Ahí donde estás Crece Hermano Bayron Yo quiero ser solista Pero me equivoqué En el pasado Y Yo soy predicador Y me recontra Equivoqué En el pasado También Y metí Las cuatro patas Usted metió Dos Yo metí Cuatro Y aquí estoy Estoy aquí Porque puedo No Porque quiero Tampoco Porque me lo merezco No Porque a Dios Se le dio Y se le regaló La antojada gana De tomarme en cuenta Y aquí estoy yo Con todo y mi pasado Aquí estoy siendo De bendición Para usted Y para el que quiera Dejarse bendecido Haga usted lo mismo No te avergüence De tu pasado Vaya con la frente En alto ¿Por qué? Porque tu pasado Malo Significa La misericordia De Dios En tu presente No Escondas Las cicatrices Del pasado Vive con ellas Da testimonio De lo que tú eras Antes sin Cristo Y de lo que Cristo Ha hecho Ahora contigo Que no te avergüence Es que vos Bayron Vos antes Eras así Si Tienes razón Y ¿Sabe lo que dice La palabra del Señor Y estamos terminando ya? Ay que lindo Se ve el tiempo Aquí pastor Escucha lo que Dios Quiere decirte Isaías 41 9 Yo te lo voy a leer Muy despacio En los tres minutos Que me quedan Te lo voy a leer Bien despacio Isaías 41 9 Porque te tomé Chitampe Chitampe Porque te tomé De los confines De la tierra Y de tierras lejanas Esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Verso 11 He aquí que todos Los que se enojan Contra ti Serán Avergonzados Aleluya Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que pelean Contigo No se alegra Que usted Que Dios Lo ha levantado No se alegra Usted Que Dios Pelea por usted No se alegra Que la Biblia Dice Que la gente Que pelea Contigo Será Avergonzada Aleluya Que nos queda Entonces Disfruta Así como Jesús Le dijo A aquella mujer No temas Hija Tus pecados Han sido Perdonados Pero Vete en paz Pero No peques Más Que lindo Perdonados Hay gente Que va a decir Es que aquel No se merece Y tienen razón Se llama Misericordia De Dios Dios Bendiga su palabra Dios le bendiga A usted Por su paciencia Chía Aplausos A la presencia Del Señor En los próximos 40 segundos Vamos a orar Por la juventud Se me ha dado El privilegio De orar Por los escogidos Por Cristo Así que En los Estados Unidos Nos acompaña Nuestro hermano José Luis Suicalua Como presidente De esta sociedad De jóvenes Le enviamos un aplauso Hacia la Unión Americana A nuestro presidente Vamos a recibir También aquí Presente Nuestra hermana Silvia Carolina Morales Chirún Nuestro hermano Miguel Armando Suitol Vicepresidente Nuestra hermana Daisy Tomasa Saray Mejía Calel Secretaria Nuestra hermana Brenda Chitik Tesorera Nuestro hermano César Morales Suar Pro Tesorero Nuestra hermana Jenny Morales Vocal 1 Nuestra hermana Alejandra O Alexandra Marisela Suicalua Suicalua Vocal 2 Así que le invitamos Por favor Vamos a orar Por ellos Vamos a pedir La bendición De Dios He visto llorar He visto llorar He visto sufrir Muchas veces Le estoy quitando El repertorio Hermano Pero en la noche Lo cantas Vamos a orar Mejor le dejamos El canto Al hermano Minor Vamos a orar Por esta hermosa Juventud Póngase de pie ¿Cómo se dice? Pónganse de pie En Kichepa Juntir, juntir, juntir Chanim, chanim, chanim Vamos a orar Por esta juventud Para que Dios Les dé fuerza Para que sigan trabajando Tienen pasado Yo también Así que sigamos adelante El pasado No lo podemos cambiar Pero si podemos cambiar Nuestro presente Y nuestro futuro Oramos Padre te damos gracias En esta hora Aquí está esa linda Juventud Que tú has levantado Señor Nuestro Presidente En Estados Unidos Y la demás Directiva Presente en este lugar Te pido con todo Mi corazón Que bendigas Este ministerio Levántalos Para tu gloria Úsalos Que el pasado No sea un estorbo Para ellos Que los errores Del pasado No destruyan El presente Que tienen en Cristo Cuídalos Guárdales Ayúdales Úsales Con tu poder Úsales Con tu presencia Que el pasado Queda atrás Cristo Cristo es tu presente Cristo es tu presente Cristo es tu futuro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Les bendecimos Padre Les bendecimos Espíritu Santo Cumple en ellos Tu propósito Cumple en ellos Tu propósito Señor Levántales Síganles Síganles usando Con poder Siga tu misericordia Sobre de ellos Siga tu gracia Ayúdalos Dale fuerzas Para seguir peleando La buena batalla Dale fuerzas Señor Para que sigan creciendo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias por un año más de vida De la juventud Señor Sigue añadiendo fuerzas Sigue añadiendo Victorias Para la gloria de tu nombre Yo lo creo Yo lo creo En el nombre de Jesús Gracias Cristo Gracias Jesús Por un año más de vida De estos Jóvenes y señoritas Tómalos de la mano Llévalos a los propósitos Que tú ya has preparado En el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso A esta linda juventud Iglesia Aleluya Dios lo bendiga Juventud linda Sigamos adelante Porque la fiesta Sigue todo el día Amén Pueden retomar Sus lugares El tiempo queda Con nuestro queridísimo Coordinador Nos seguimos viendo En la tarde Amén Amén Hermanos Hemos escuchado Lo que es La poderosa La poderosa